Buenas noches, soy Fire García y esto es News on Fire Y empezamos ya con el noticiero semanal News on Fire número 6 con lo mejor del fin de pasado Y aquí tenemos el primero, Franini, Fran Javaloyes Para los amigos, Franini, mirad este Frontside Flipover de Rail en estas escaleras de 10 Por favor, cámara lenta Vamos, Franini, en lo mejor del fin de pasado Y de Franini pasamos a Sanz, Pablintos, Pablo Rivera Mirad esto Por favor, un Noses, me la llevo, digo que me pillo el tren, digo, pero primero me hago un flip Y luego un Tronoses y me voy a poner el tren, ¿lo vemos? Pablo Rivera, siempre pensando cosas nuevas Estuvo 3 horas solo en Barcelona y aún salió de la estación para grabarse esto ¡Saludos, Pablo! ¡Bum! Primera noticia del lunes, el primer episodio de Gromze Island Que nos trae quien, Tracer Magazine ¿A quién podemos ver en este vídeo? De engorilados por las Gran Canarias A Miquel Vidal, Brian Alvarenga, Max Jerónse, Kilian Zender, Didrik Galasso, Fred Bloquesantos Y Tierra y Gormit, vidiazo para empezar la semana Que no quiero que os perdáis Vais a flipar ¡Bum! Primer Instaclip de la semana Instalunes, ¿quién nos lo trae? Tatín Valbar, verá donde langoriles cueren al coi Por favor, mirad esto Baxai Bisping a Baxai Tales A Flip Tufeki ¿Estamos locos? No, es el Tatín Y es el puto amo Y del Tatín ¿A dónde nos vamos, Astro Instaclip? Que me dejo loco Una línea en Nueva York Por favor Un Frontside 50 Lo que viene a ser una línea en medio de la carretera Un Front Pivot Que pasó por aquí Que pasan los coches, me da igual Pero que pase Un tractor y se pegue Un Frontside Bones No tiene precio Y tenía que estar en New South Wales Mirad esto Que el tractor para porque si no se lo lleva por delante Y él dice Que me cago para ti Me pego un Frontside Bones Y me piro Muy heavy Instatrix del lunes Bum Noticia del martes Más noticias que nos la vuelve a traer Traser Magazine El último vídeo Que el team de Nike se ve a Argentina Ha sacado Que se llama George Tenéis que entrar a ver y chequear este vídeo Demasiado un gorila argentino Metido en un solo vídeo ¿A quién podemos ver? Pues podemos ver a Matías del Olio A Matías Torres Juan Carlos Saliste Juan Carlos Saliste Adriel Parmesán Cristian Pica Ezequiel Martínez Martín Isoldi Agustín Pacheta Diego Buccieri Paris Laurenti Y Tomás Chichitano No os podéis perder este vídeo Que Nike se ve Y Traser nos presentan Para que se nos caiga la baba Pillemos la tabla Y salgamos cagando hostias a patinar Y pasamos al Instamartes Que también tengo dos Por favor Las palomitas Y mirad Al niño este De 12 años Es que no me creo nada Es que los chinos Van a reventar Mirad esto ¿Habéis visto eso? Pues mirad ¿La habéis vuelto a ver eso? Mirad, mirad ¿Cómo puede ser Que un niño de 12 años Kikuchi Taisei Haga eso? No entiendo nada Y para acabar ¡Bum! Mirad como grita en gorile ¡En gorile! ¿Y de China ¿Dónde pasamos? A Rusia ¿Con quién? Con Kate Senghelilla Mirad por favor Esta rusa Que me encanta Me encanta Su estilo Me encanta Que siempre esté sonriendo Me encanta Que sea tan engorilada Y no Puedes creerte Como plancha Mira Front 50 En rail Chilling Chilling Paseándose Por aquí Por allá Vamos Un flip Ahora tiro para allá Un board Y me voy corriendo Y me voy corriendo Y me pego Un front side Flip a lo Jackie Chan ¡Kataka! ¡Bum! Noticia del miércoles ¿Quién nos la trae? WelcomeSK8.com De la revista Great Mac Que ha acogido a un grupo De coleguitas Que ha dicho Oye que nos vamos de tour ¿A dónde? A Ciudad de Cabo Sudáfrica ¿A qué? A reventar Todos los spots Que veamos Y eso es lo que vais a ver En este vídeo De 4 minutos Donde podrás ver A Casper Broker Kieron Davis Coran Gailey Chris Young Kanye Spani Y Kaylee Wilson Vais a flipar Con estos 4 minutos De puro gorile Por Ciudad del Cabo ¡Bum! Y como siempre Llega el Insta Miércoles ¿Y quién nos lo trae? Grayson Bill Por favor Mirad esto Este pedazo De hard flip A lo revés ¿Cómo se puede Hacer esto? Mira como la pilla Las patas ¡Daga! Brutal Me ha dejado loco Este hard flip Y era el insta trick Del miércoles ¡Bum! Noticia del jueves Nos la trae Thewaymedia.com El vídeo Que le grabaron A Tiago Lemos Y aparte Del team De DC Como Danny Jenks Como Anthony López Como Tainan Costa En el escombro DIY de Madrid Y si flipáis Con este vídeo También podéis Entrar en Dogway Y chequear Cuando fueron A la Bob y la Project En Badalona Tiago Lemos Tiago Lemos Te conocí este fin De semana Y eres Grandísimo Te mando Fuertes saludos Desde aquí ¡Bum! Y ya estamos En el insta jueves ¿Quién nos lo trae? Gulliver All Rats Se ha cogido Y ha montado Un revuelto De clips De las Ratas De Valencia Y se ha pegado Un pedazo De esta clip De un minuto De puro Gorilla Al ciento Per cento ¿A quién podemos ver En este vídeo? Podemos ver A Josep Sebetta Lucas Gómez Diego Cuevas David García Chino Y al grandísimo Máximo Respect El Poppe No os perdáis Este insta clip De los valencianos Más ratas De todo el Gulliver ¡Bum! Noticia del viernes Nos la trae WelcomeSk8.com Con el crudo Que han sacado De Michael Policci Del último vídeo Que se pegó En Pichas Que es increíble Michael La originalidad La técnica Brutal Y los combos Que me vuelven loco Combos brutales De Michael Policci Tenéis que entrar A ver Este crudo Que te ha traído Para que te vuelva Loco Insta viernes Vais a flipar Por favor ¿Os acordáis de Ryan Lay El de los 102 trucos? Pues mirad Este backside board En este rail Anti-skate En forma de valla Con pinchos ¿Cómo se hace esto? Ryan Lay ¿Cómo? Ya no hay límites Ryan Lay Insta trick Del viernes ¡Pum! Y después De todas las mejores noticias Y de los mejores Insta tricks Pasamos a la burrada Como siempre Por favor Trevor McClane Mirad esto Switch Backside ¿Esto qué significa? O sea Trevor ¿Cómo se te ocurre? Ni se quiere hacer un oli No, no Un switch backside Estamos Loquísimos Pero locos De remate ¿Qué le pasan a tus pies? ¿No te duelen? Mirad Y nada Cae desde ahí arriba Me pego una vuelta Para atrás Me aparece el poli Me manda saludos Me vuelvo a tirar Y lo plancho ¿Para quién? Para el poli De los saludos ¿Y qué hago? Me piro Me piro A pegarme una ducha Increíble Trevor McClane Y de América Nos vamos A Brasil Vamos Esta peque Raisa leal Por Dios 10 años 10 años Me parece una burrada Que una niña de 10 años Que un niño de 10 años Que quien sea con 10 años Patine ya así Me parece una auténtica burrada Mirad Mi truco preferido Crooked a Backlipes Precioso Pues la niña Me lo pego El hair flip A Lorraine Williams Pegando patadita Brutal las burradas De esta semana Y antes de acabar Con el News on Fire Número 6 Voy a decir Quien es el ganador De los rodamientos Mosaic Y el caramburgues a dejar Quien se lo lleva Andréu Gandía Pérez Eres el ganador Este material Va directo para ti Andréu Y ya acabamos con el News on Fire 6 Espero que os haya encantado Os hayan gorilado Salgáis a patinar Y le deis like Lo comentéis Y lo compartáis Para que todo el mundo Lo pueda ver Y si os gusta Suscríbanse Y así seréis los primeros En verlo Os mando un mega boom Lili Fui Lili 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 Lili